Mira nada más. En serio, Claudia. Hay cerros de basura. Ahorita traigo una crónica. Ayer estuvimos nosotros en las colonias del norte de la ciudad. No todas, Claudia, pero gran mayoría de las colonias del norte de la ciudad están plagadas de basura. De cerros de basura. Fíjate, te comentaba, por ejemplo, acá en nuestra colonia, Claudia, que pasó el camino de recolectar el... Martes. No, el viernes. El viernes ya en la noche. Le correspondía el jueves. Le correspondía el martes de la semana. Hoy hace ocho días. Bueno, ayer hizo ocho días, le correspondía. Hoy es martes, ¿verdad, Claudia? Martes. Bueno. Le correspondía, pero no pasó ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes. Y el sábado de la mañana, el viernes en la noche la recogió. Pero debió haber pasado el sábado. Y no pasó ni sábado. Llevamos sábado, domingo, lunes y martes y no ha pasado el camión. Te estoy hablando acá de las colonias de acá de la Veldávila, todas esas. Que son muy pobladas. Acá en el norte de la ciudad, Claudia, así están los cerros de basura. Ahorita tenemos una crónica. No sé si ya la tengamos, Rafita, que la crónica de la basura. Búsquenla y luego me comenta. Yo no sé qué está pasando. Miguel Argomanis dice que las cosas están bien. Mira, esto fue lo que vimos nosotros el día de ayer, Claudia, en el norte de la ciudad. Bien, estamos en el norte de la ciudad del municipio de Fresnillo. Tal y como nos lo dieron a conocer la mayor parte de los habitantes, este es el pan nuestro de cada día. Al decirle a los vecinos, esto ya tiene más de tres semanas, la acumulación de basura en cada una de las esquinas. Lo mismo aquí se ve como un tiradero. Lo mismo se ve en aquel rincón cerca de la tienda que dice Tienda Rossi. Y bueno, es el panorama, es la fotografía que te encuentras. Yo no sé qué en realidad está pasando. Miguel Argomanis se le asegura y señala que las cosas están bien. Yo no las veo tan bien, porque hay mucha acumulación de basura. Esta no es de un día, son de varios días. Cada una de las esquinas, este es el panorama, la acumulación de basura. Insisto, subrayo, al decirte a los vecinos, es ya de mucho tiempo. Es toda la región norte. Nos hablaban también de vías de plateros, nos hablaban de diferentes lugares donde la acumulación de basura pareciera que es el pan nuestro de cada día. Algo está pasando y algo el jefe del departamento no está sabiendo. Bueno, pues entonces este es el retrato, básicamente, de lo que se encuentra en estas colonias. En muchas de ellas no hay agua. Hoy es la acumulación de basura y en muchas otras más. Aunque se han cambiado las lámparas, ha sido insuficiente, porque también estas han dejado funcionar. Esto más o menos es el panorama. Ojalá las autoridades competentes le den una atendida precisamente a este tipo de asuntos, porque la verdad es mucha, mucha, mucha basura la que se encuentra acumulada. Con imágenes de Julián Cáceres Castañón para ver quién se informó Humberto Cáceres. 8 con 41 minutos, Claudia. Y lo que sigue, yo sigo recibiendo imágenes de otras colonias. Nueva Esperanza, La Joya, Progreso. Me están mandando las imágenes. No, no, allá en el norte. También hay otra colonia Progreso allá en el norte. Está hasta el gorro de basura, Claudia. La vías de plateros. Yo no sé qué está pasando. Yo no sé si no tengamos camiones, Claudia, o no sé si no tengan la información precisa con respecto a esto. Pero sí me parece que hay muchas irresponsabilidades con respecto a esta situación. Una de dos, mi pronóstico es, no hay camiones, Claudia. ¿Sí? O alguien está boicoteando el trabajo del Departamento de Línea. Así lo ve. Así lo precisa. ¿Por qué? Están moviendo las rutas sin avisar, los días, los horarios, no completan las rutas. Entonces yo creo que sí se debe de poner más estricto el trabajo ahí en el Departamento de Limpia el señor Argomane. No, tiene que salir un poquito más y dejar de confiarse con esos que siempre han estado como subjefecillos, Claudia, y que finalmente terminan porque te destruye a ti para ver si me toca a mí algún día. Entonces son los detalles. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina